hola racita bonita de youtube como están espero que estén muy bien yo estoy de maravilla como están raza ahorita ya los extrañaba ya ya sería voy a decir esta presentación esta presentación de vídeo estamos jugando un juego llamado reporter o reportero como quieran decirle ustedes es que es muchísimo que no comentaba esto no hay español solamente ruso ingreso y portugués se me hace una falta de respeto ese racismo que no hay español que la gente que jugamos no podemos hablar español puta madre y bueno estamos aquí en reporter es un juego para celular es un juego para móviles de terror y si ya te me hago cuenta de una cosa antes de ponerme a grabar me puse a pensar y me di cuenta de una cosa los últimos vídeos que subidos son de terror son de terror o sea y realmente mi canal no se enfoca en los juegos de terror pero no sé por qué o sea como que de repente me entró ganas de jugar juegos de terror juegos de terror juegos de terror pero en mi canal no se trata de eso no para que no vayan a pensar la madre deja respirar así me da miedo siento que se están cochando ok nos despertamos como en un baño hay una bañera aquí al lado capítulo 1 oscuridad por qué hay un puto lavabo gigante acá atrás o sea eso no es el reflejo es otra dimensión vean eso es como un lavabo gigante ok qué es esto que amanecemos en un baño despertamos en un baño este hoy güey ok tengo tengo el volumen al máximo y estoy jugando con audífonos estoy jugando con auriculares y tengo el volumen al máximo para experimentar el terror y también dios también he de decirles que estoy jugando a la noche estoy jugando a las nueve y media de la noche y es de la noche para que realmente se sienta el terror carajo qué es esto usted lo nota where are you where are you quién eres tú y qué haces aquí es lo que significa ah sí yo sé mucho inglés porque pues yo estoy en inglés obviamente yo sé mucho inglés ah les decía mi canal no se trata de terror mi canal no se trata sobre el juego de terror pero da casualidad simplemente que mis últimos videos han sido de terror ok aparece ese celular estaba aquí no ese celular no estaba aquí muchachito qué pedo what the fuck qué voz tan grave tenemos ok nuestro personaje tiene una voz muy grave se dieron cuenta de eso parecía un pinche monstruo la verga parecía que tuviera un filtro de voz ok qué es esto oh ilumido con el celular oye esto ya es muy futurista no anteriormente iluminabas con una linterna o si era amnesia iluminabas con una linterna de gas pero ya te eso volvió más tecnológico ok ok eso no me da miedo como ustedes saben y ustedes deben de saber si no me conocen yo si realmente no me asusto con algo no me voy a asustar y no voy a exagerar los sustos o sea si realmente algo no me asusta pues no me asusta ya y si me asusta por voy a gritar así que para que tengan eso en cuenta no yo no soy yo no soy fácil asustar pero como les digo en un juego así si no me asusto con algo pues no lo voy a exagerar de tranquilos si youtube reconfianza aquí no se vende por millones oh aquí hay una tele pongan youtube pongan youtube pongan nando garcía y van a ver cómo les se van a divertir hijo se van a divertir muchísimo se van a divertir muchísimo ahí está lo que va me asustando son esos ruidos espontáneos son ruidos que te aparecen de la nada ok se está escribiendo algo en la pared kill me kill me matenme 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 ok puedo agarrar esta vela pero no la puedo encender se me hace muy raro ok ah les decía este ya se me hace muy tecnológico esto de que ahora iluminas con el celular con el linterno de tu celular ya no con una veladora o con una lámpara sabes ya nadie usa linterna en el siglo 21 verdad ok aquí hay una habitación la puerta atrás no la podemos abrir what the fuck canciones de circo canciones de payaso son como esas cajas musicales no que es eso que es eso ok ok era eso vean eso hola hola ah es que le puso franco escamilla y pues se rió hay una caja de una caja fuerte no entiendo lo que dice abajo pero más o menos sé cómo usar esto conocimiento sé más o menos cómo se usa esto a ver creo que se acaba bueno creo que es así a lo mejor lo estoy usando mal más seguramente lo estoy usando mal ahí está vean que eres la verga papi para que vean quién quién que hay una llave tenemos una llave perfecto y tenemos un cassette que no lo puedo ver porque no hay luz ok vamos a dejarlo hay un cassette ahí que no puedo agarrar a lo mejor si lo puedo agarrar pero es que si agarro el cassette no voy a ver por dónde voy ¿sabes? entonces pues prefiero entonces ok ok eso no me asustó para que vean que eso no me asustó acá hay una puerta ¿qué? wey me da mucho más miedo la puta voz del tipo este del personaje nuestro personaje principal que estamos manejando que todos los screamers y todas las imágenes que me están poniendo ese sonido ese me suena muy parecido a uno de otro juego al de al de fazmofobia al de fazmofobia han jugado a fazmofobia o han visto videos de fazmofobia cuando un fantasma está en la casa de repente le hace es el mismo sonido recopilado al mismo sonido no sé quién le copió a quién pero es el mismo sonido compadres por aquí es que esto es como un caracol es como un caracol 40, 80, 20, 30 40, 80, 20, 30 ojo es una combinación que tenemos que usar ¿no? 40, 80, 20, 30 pero son como caracoles una rana ok también si vemos una videocasetera o algo así ya sabemos dónde tenemos un cassette porque supongo que tendremos que regresar a por él y ponerlo y eso nos hará avanzar en la historia supongo yo tampoco sé mucho de qué se trata honestamente o sea esto se me iba a decirlo cuando empezamos a jugar o sea el juego se llama reporter o sea que es como somos como un reportero supongo yo o tenemos que hacer un reporte pero no sé exactamente de qué o sea yo estoy igual que ustedes no sé mucho de qué se trata ese juego debería de haberme informado antes de meterme a jugar para darles contexto a ustedes y que sientan pero pero pues yo ustedes van a sentir lo mismo que siento yo no sé de qué se trata simplemente esto que han visto ustedes es lo mismo que sé yo que amanecemos en una bañera tenemos una lámpara y estamos en una puta casa que tiene más pasillos que o un poltergeist esta casa está siendo invadida por un poltergeist se cayeron estos libros que no alcanzo a distinguir qué dicen o de qué se trata supongo que son libros de cocina si están en la cocina ok son como floreros estos se me hace muy peculiar que algunas cosas no puedo agarrar pero algunas otras cosas sí o sea no sé si tengan algo que ver por ejemplo estos floreros los floreros sí los puedo agarrar pero cosas como la silla no las puedo mover o libros no las puedo agarrar entonces es interesante ¿no? será porque los floreros me tienen que decir algo ok está muy interesante el juego la verdad es que me está interesando mucho el juego lo que sí es que solamente estamos pasando por pasillos o sea realmente lo veo más bien como ok esto sí da un poquito más miedo tampoco sé si la batería o sea estoy usando el flash y cuando usas el flash aunque tengas el celular apagado te usa batería o sea la batería del celular se gasta de igual forma aunque estés usando puro pura linterna así que no sé si tenga no sé yo si tenga batería o si se me va a apagar la linterna un conejito un conejito bastante uy ay güey yo le iba a ver al culo por puro morbo para hacer un chiste muy sucio pero sí tiene un código güey a ver verle el culo a los conejos sí sirve de algo amigos y me dijeron que no iba a servir para nada 6192 6192 ok supongo que el cassette que vimos al principio no lo vamos a usar porque ya pasamos ese ese mapa por así decirlo de ese pasillo del inicio ya estamos en otro a no ser que a no ser que regresemos a lo mejor ya regresamos ok no hay nada aquí tenemos algunas notas pero pues como no es ingles pues vamos a saltarla uuuh está bloqueada está bloqueada la puerta y aquí hay un rasguño ok entonces supongo que el código que vimos tendremos que usarlo en alguna parte porque aquí ya no me deja avanzar ok ok me deje detectar con el cuadro ok acomodando ese cuadro se abrieron esas pinturas ok es una persona con que le está saliendo un pulpo de la cabeza esa persona estaba pensando por un hentai ok son pinturas tétricas supongo que ahora se desbloquea la puerta ¿no? si ahí solamente hay que mover el cuadro ahí hay una mano amigos hay una mano ahí hola es un maniquí espero no me baneen el video porque este maniquí tiene tetas pero bueno es arte es un maniquí ¿eh? ¿qué tiene? no puedo tocar uy te puedo tocar el culo no es cierto no es cierto no me funen no me funen dale algunos de estos putos maniquí se van a mover estoy seguro me va a asustar pero bueno supongo que estar que estoy preparado para eso no es cierto no estoy preparado para nada algunos putos maniquí se van a mover ¿vultamos para atrás? ¿o qué? ¿hacemos un reto de suicida ¿vultamos para atrás? es el reto final es el reto suicida ¿se acuerdan de ese capítulo del de Rosa Guadalupe? bueno no sé por qué estoy hablando del de Rosa Guadalupe en medio de un juego de terror disculpenme ustedes es un poco para atenuar la situación porque para no estar tan tensos me pongo a hablar de estupideces pero disculpenme ustedes ¿qué es ese ruido? alguien se está echando un pedo hay una luz como ok yo aquí me podría morir fácilmente y hay sangre abajo ojalá no haya nadie aquí que me pueda colgar de estos putos ganchos del cuello así como tipo masacre de Texas o tipo deadbeat by light espero que no ¿verdad? hay sangre wey seguramente alguien se cortó se cortó rasurándose no creo que tenga algo que ver los ganchos que están aquí hay un teléfono ok si este juego es muy predecible o sea si este juego es como todos los juegos ese teléfono va a sonar dentro de poco y al contestar va a haber una voz que te diga te voy a matar ok el ruido viene por ahí así que vamos por ahí esa es la lógica de los videojuegos y de las películas si esto bueno no la puedo abrir ah ocupa una llave ok esta puerta ocupa una llave perfecto entonces por aquí no era la verdad siempre les dije como se dice las lógicas de los juegos y de las películas son una estupidez nunca lo sigan bueno por aquí no era entonces supongo que hay que ir a hacer frente ¿no? ay wey pensé que se me estaba apagando la linterna pero no era el momento de correr y se está escuchando puto monstruo se está escuchando algo allá al fondo hola amigo ay amigo hace un calor aquí en mi habitación hace un calor del carajo o sea estamos como 38 grados 31 y son las 9 de la noche o sea 6192 ¿no? 6192 ok soy una berri aquí tenemos la llave que esta llave abre la puerta que tenemos atrás ¿no? acaban de cerrar una puta puerta let God be true and the very human being earlier este solo el dios conoce la verdad y el humano no sé qué aquí torturaron a alguien amigo aquí lo no sé si sabían pero ese tipo de sillas se usaban en la era medieval para torturar a las personas digo no creo que les tenga que decir para que ustedes puedan comprender eso o sea simplemente con la pinta vea la pinta que tiene esa silla se ve muy tétrica solamente que aquí no se ponían a comer barbacoa los domingos acá hay un candado que no sé si pueda abrir y tampoco quisiera abrirlo porque o sea no creo que me sirva de mucho abrir ese candado porque no hay nada atrás de esa regia atrás de esa jaula no hay nada así que ok esta puerta fue la que se cerró y si se cerró fue por algo fue porque algo va a pasar esa luz o sea la luz de la lámpara esa que está abajo no la que está arriba cambió de color ¿no? cuando salí como que estaba medio rojiza y esta ya está volviendo hasta más amarilla a ver si esta es la llave que ocupamos perfecto ah pero no exploramos el pasillo de la derecha ya ¿se acabó el día? ¿se acabó el día? eh me dijo puto eh me dijo puto ¿escuchaban eso? dios mío dios mío ahora me voy a quedar con las ganas a ver qué carajos había en esa puta habitación o sea en ese puto pasillo de la derecha no puedo quedar así amigo what the fuck vean esto vean esto pero esto lo vamos a dejar para el próximo capítulo así es lo siento mucho pero vean esta monstruosidad es una mansión super increíble aquí sí o sí algo va a pasar algo muy fuerte va a pasar y no sé si pueda morir no sé o sea así que nada espero el próximo capítulo de reporter si quieren más vídeos de este juego háganmelo saber yo se los traeré espero que les haya gustado mucho espero que les haya entretenido sin fastidio me voy más que contento ya saben que yo soy Nando y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau